Una cinta en tus caballos Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol de la mañana Una calle me separa Del amor que está en mis sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor en busca de llamar No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanar Mañana asomará su cara angelical Y mi amor en busca de llamar No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanar Mañana asomará su cara angelical Y mi amor en busca de llamar Hoy no quiso hablar con nadie Vino de la calle mal Hoy llegó un poco más tarde Nadie la pasó a buscar Y mi amor en busca de llamar Se encerró sola en su cuarto Y a la hora de llorar Y a la hora de cenar Y a la hora de llorar Toda la tristeza que el amor le da Dejé la que está sufriendo Alguien no, la que ama A su edad es tan común llorar Al mi amor cuando se va, se va Al mi amor cuando se va, se va Al mi amor cuando se va, se va